Bienvenidos, muy buena noche, aquí comienza una nueva edición de 8.30, hoy es el día primero de abril, Julieta, bienvenida, buenas noches. Yami, muy buena noche para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz abril. Es un placer acompañarlos a todos ustedes aquí en este espacio y por eso queremos que participen a través de nuestras redes sociales en arroba830 en Instagram y arroba830 en Twitter. La señal en vivo de este espacio usted la puede ver a través de www.cmi.com. Hombre, Julieta, se encuentra uno de unos personajes muy especiales en nuestro país y adheridos al mundo de la cultura. Recuerde, por ejemplo, alguna vez, creo que usted lo hemos entrevistado, Maite Jontelé, trompetista holandesa que como ella misma lo afirma, dice, yo he debido nacer en Colombia por equivocación, nací en Holanda. Vive en Medellín, obviamente desarrolló su vida íntima y gran parte de su carrera musical acá. La cito a ella simplemente como ejemplo porque ya ha ido logrando cierto reconocimiento. Pero Lina Gutiérrez encontró una mujer también muy especial. Ella de Bélgica, también música. Su instrumento, la flauta. Aquí está un pedacito de su historia musical y también algún recuento de lo que es su vida. Con Lina Gutiérrez en 830. ¿Cómo están? Hola, Lina. ¿Cómo, Lina? Bueno, hoy vengo para que hablemos. Hay gente que no le gusta tanto, pero sin pensar que es una música pretenciosa, ni mucho menos, de la música clásica. ¿A ustedes les gusta? A mí sí me gusta. Claro, pues es bellísima, por favor. Bueno, pues esta chica se llama Eurrique Simons. Es una flautista que se ha dedicado desde muy pequeña a tocar flauta y ha estudiado años y años. ¿Cómo la conoció? ¿Cómo supo de ella? Supe de ella, Yamit, porque me invitaron a un concierto, donde ella estaba ensayando en una casa. Un señor que presta su casa porque lo que uno no se imagina es que los músicos tienen una complejidad muy grande para ensayar porque se meten en problemas con los vecinos, el ruido es insoportable. Exactamente. Y además suele suceder, Lina, que muchas veces no hay espacios para trabajar en la preparación de algo. Entonces aparecen, supongo yo, estas casas que brindan esos servicios. Así es. Entonces ahí la vi con su acompañante, que es un pianista, Felipe Calle, y estaban ensayando precisamente para el concierto donde efectivamente fui y les hice la nota, el antes, el durante y el después de su concierto. ¿Ella vive en nuestro país? Ella vive en Colombia hace un año porque en Holanda conoció a un chico del que se enamoró. El amor. Y el amor hace que lleve un año y medio viviendo aquí en este país. Está bien. Más temprano de lo acordado, Eurrique llegaba a ensayar antes de su primer recital público con Felipe, el pianista acompañante. Esta joven de 28 años, nacida en Bélgica, cargando su flauta, ingresó al auditorio donde serían las próximas horas el esperado concierto en donde interpretaría obras de Bach, de Philippe Goubert, de Procoviev. Para tocar un repertorio, mucha gente no sabe, pero es mucho trabajo antes. Si tienes que hacer ensayos con pianista o haces ensayos solo, tienes que aprender las notas. Eurrique cuida como un tesoro esta flauta traversa que tiene desde hace 10 años, cuyo cuerpo es japonés y la boquilla francesa. Dice que nunca la ha perdido, pero sí más de un susto se ha pegado. A este instrumento le ha dedicado estudios desde los 11 años, cuando comenzó en la música, tocando en la banda de su pueblo. Entonces tienes que poner aquí tu labio, así, como vas a, no sé si ya hiciste con una botella, que trataste de dejar sonar una botella, entonces con la flauta es lo mismo. Entonces la flauta siempre cuando lo quites de la estuche, siempre está un poco frío. Cuando terminas un concierto o un ensayo o cuando estás ensayando en la casa, siempre terminas con la flauta muy caliente. Luego de afinar los últimos detalles, Eurrique, que lleva un año y medio viviendo en Colombia, dejaría la ropa relajada que usualmente viste para colocarse el traje elegante y salir al escenario. Pero la flauta para mí es como todo, y eso nunca tenía con canto o con piano. Para lograr tocar tanto tiempo sin desafinarse, la clave para Eurrique, la misma que dirigió exitosamente un musical de 300 actores en su país, es la respiración. Entonces yo respiro y después aquí voto todo inmediatamente. Muy relajado. Y lo que utilizamos mucho es la diafragma. Entonces cuando tu estómago va adentro, tu diafragma va hacia afuera. Estos aplausos hoy los recibe luego de años de preparación. Me fui a estudiar en un colegio musical, en donde tuvimos todas las materias, pero también tuvimos 16 horas en música. Y después de eso me fui al conservatorio de Maastricht, en Holanda, y allá estudié 6 años en total. 4 años de licenciatura y 2 años de maestría. Y después me fui 2 años a Francia para estudiar una especialización en flauta. Plausos que hoy recibe junto con el pianista Felipe Calle, otro joven bogotano que terminó un posgrado en el Instituto de Música de Cleaverland. Me gusta mucho la música colombiana. Eso es algo que aprendí gracias a mi esposo. Y cuando conocí a mi esposo, que es colombiano, él puso mucha música colombiana en la casa. Esta chica flautista ya prepara su más próxima presentación, que será el 3, el 5, el 10 y el 11 de abril, en el Teatro Libre de Bogotá. Los sonidos mágicos de la flauta de Urrique seguirán sonando en distintos escenarios colombianos, con la Orquesta Nueva Filarmonía y la Sinfónica de Bogotá. ¡Qué lindo instrumento! Además, el talento de ella es impresionante. Pero, Lina, además hace trabajo social. Entiendo que ha llevado a algunos niños colombianos a Europa a conocer otros lugares donde pueden también realizarse como músicos. Así es, llevó un grupo de niños de Paipa. Los llevó a Bélgica y Holanda. Y actualmente está muy activa aquí en la música. De hecho, va a participar en Missy ahorita a finales de abril. En uno de los musicales. En uno de los musicales de la novicia rebelde. Y vimos ahí que hace parte de la orquesta filarmónica. Bien en el bambuco, ¿no? Bien en el bambuco. Colbertando ahí su bambuquito. Ahí es una canción que se llama Gloria Beatriz, que la hizo el antioqueño León Cardona. Y es una... Dice que le encanta la música folclórica colombiana. Muy bien. Gracias, Lina. Y ya que nos metimos en el tema de la música, pues de una vez aprovechemos para dar un salto de Colombia con nuestra amiga belga a España con Tomatito. Sí, señor. ¿Usted se acuerda la primera vez que presenté en este programa a Camarón y Tomatito? Y Julieta dijo que sonaba ensalada para el almuerzo. Claro, como un ceviche. Lo recordé muy bien cuando escogí esta canción de Tomatito. Un señor que se llama José Fernández Torres, se llama Tomatito, porque cuando le regalaron su primera guitarra, siendo apenas un niño, dicen que ya la sabía tocar. Y supieron de inmediato que iba a ser el sucesor natural de su abuelo, a quien decían Miguel el Tomate. Él tocó con Camarón de la Isla hasta su muerte, por allá arrancando la década del 90, y ha hecho también una carrera como solista bien interesante. Va a estar Tomatito en Bogotá. El 9 de abril se va a presentar en el Teatro Julio Mario Santo Domingo una gran presentación de quien es considerado el sucesor natural de Paco de Lucía. Lindo sonido. Con este vamos a un corte comercial. Ya regresamos aquí en 8.30. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!